Voy a jugarme la suerte Con mi caballo retinto Paso de la muerte Arriesgo la vida en un brinco Y nunca voy a rajarme A los preparos y brincos Voy a estrenarme la juar Y encomendarme a la virgen Unos tragos de mezcal A que el miedo se me quite Al paco le voy a enseñar Que pisaré tierra firme Los aplausos en el ruedo Los cuetes tronando Y los potros cayendo Las vietas se están floreando Traigan más caballos para me engañar Ya se está tirando el fial Pa' que se amarre al buste Que se está quemando Y esto es pura suerte Charra porque yo he nacido Charro de verdad Y un saludo para toda la charrería nacional Y viva México Voy a estrenarme la juar Y encomendarme a la virgen Unos tragos de mezcal Unos tragos de mezcal Pa' que el miedo se me quite Al paco le voy a enseñar Que pisaré tierra firme Los aplausos en el ruedo Los cuetes tronando Y los potros cayendo Las vietas se están floreando Traigan más caballos para me engañar Ya se está tirando el fial Pa' que se amarre al buste Que se está quemando Y esto es pura suerte Charra porque yo he nacido Charro de verdad Música Los aplausos en el ruedo Los cuetes tronando Y los potros cayendo Las vietas se están floreando Traigan más caballos para me engañar Ya se está tirando el fial Pa' que se amarre al buste Que se está quemando Y esto es pura suerte Charra porque yo he nacido Charro de verdad Música